Ya salió la hermosa luna y también la estrellita de oriente y como ya es noche buena que nos traigan bastante aguardiente yo me encuentro muy dichoso porque tengo mi nuevo cariñito soy alegre y feliz en la fiesta porque tengo un amor muy bonito ya llegó, ya llegó diciembre anunciando que viene año nuevo ya me siento contento y alegre porque tengo la negra que quiero este nuevo 24 otra fecha que quiero gozar con mi linda y gallarda morena me lo voy a parrandear este nuevo 24 otra fecha que quiero gozar con mi linda y gallarda morena me lo voy a parrandear ya salió la hermosa luna y también la estrellita de oriente y como ya es noche buena que nos traigan bastante aguardiente yo me encuentro muy dichoso porque tengo mi nuevo cariñito soy alegre y feliz en la fiesta porque tengo un amor muy bonito ya llegó, ya llegó diciembre anunciando que viene año nuevo yo me siento contento y alegre porque tengo la negra que quiero este nuevo 24 este nuevo 24 otra fecha que quiero gozar con mi linda y gallarda morena me lo voy a parrandear chau no me lo voy a parrandear Gracias.